Hola, hola mis creativas, queridas creativas de mi corazón, les saluda su amiga Karen de Accessories Design, aquí ya estamos listas, miren que cosita más hermosa vamos a realizar en el día de hoy. Yo espero que ustedes busquen sus materiales y pues pongamos manos a la obra, vamos a mencionar los materiales que vamos a necesitar. Por cada arete estaremos utilizando 4 cristales del número 6, también por cada arete utilizaremos 8 cristales de 4 milímetros, un riboli de 16 milímetros, 8 bíconos de 4 milímetros, 2 castillas del número 11, yo las estaré utilizando en 2 colores, un gancho para arete, hilo faraline del número 8, y por último una tijera para cortar hilo. Y bien mis creativas, para dar inicio a nuestra creación del día de hoy, ya he colocado en mi aguja una yerda y un poquito más de hilo, también he puesto acá en mi aguja, los 8 cristales de 4 milímetros, con una mostacilla del número 11 en medio, he colocado 8 cristales y 8 mostacillas, inicié con cristal y terminé con mostacillas, así como pueden ver, esto yo lo voy a llevar al final del hilo, y estando acá al final del hilo, lo que haré es que con mi aguja voy a entrar por la parte trasera, sin saltarme ningún cristal y ninguna mostacilla, así de esta forma, así, y ya estando acá, pues lo que haré es unos nuditos en esta parte y así es como me queda luego de hacer el nudito, lo que haré ahora será avanzar un cristal y una mostacilla, y estando posicionada acá voy a poner en mi aguja tres mostacillas, con estas tres mostacillas voy a pasar de esta mostacilla que es de donde estoy saliendo, a la mostacilla que sigue, saltándome el cristal de 4 milímetros, halo, y cuando halo así es como se ve, tomo en mi aguja tres mostacillas más, así, y paso también de mostacilla a la mostacilla que sigue, solamente por la mostacilla, por lo que entro y salgo por ella, y así es como se ve, voy a ocupar nuevamente tres mostacillas, y ya este paso es bien repetitivo, es hasta que completemos todas las mostacillas, de esta misma forma, así es como se ve, ahora voy a tomar tres mostacillas nuevamente, y voy a ir pasando hasta cubrir todos los cristales con estas tres mostacillas, así es como vamos, y ya voy a colocar mis últimas tres mostacillas, voy como de costumbre, de mostacilla en mostacilla, y paso por esta, y miren acá, ya están todas las, los cristales ya tienen sus mostacillas, entonces estando acá, saliendo por acá, voy a subir estas dos mostacillas que están acá, me voy a detener en la del medio, y estando acá, en esta mostacilla, vamos a poner en nuestra aguja, cinco mostacillas, cinco mostacillas igualmente del número 11, ya tengo acá mis cinco mostacillas, y lo que haré, es que saliendo mi aguja por esta mostacilla, voy a buscar la mostacilla del centro, del siguiente grupo de mostacillas que sigue, a mi derecha, y así es como se ve, tomo nuevamente cinco mostacillas, y hago exactamente lo mismo, paso de esta mostacilla, y busco la del centro, del juego de tres que sigue, a lo que así es como se ve, vamos a repetir nuevamente, colocamos las cinco mostacillas, y buscamos, saliendo mi aguja por acá, voy a buscar la número dos, o la del centro, del grupo de tres mostacillas que siguen, que habíamos puesto anteriormente, a lo que así es como se ve, ahora vamos a ir tomando cinco mostacillas, hasta completar también la secuencia, acá voy a colocar mis últimas cinco mostacillas, de la ronda, y voy a identificar como de costumbre, la del centro, del juego de tres que sigue, que es donde inicié, a colocar las cinco mostacillas, y acá ya se completó la secuencia, estando acá, lo que haremos es lo siguiente, en la primera secuencia, de cinco mostacillas que colocamos, vamos a recorrer tres mostacillas, por lo que nos vamos a detener, en la del centro, que es en esta, así como pueden ver, y estando en esta posición, vamos a colocar en nuestra aguja, tres mostacillas, estando desde acá, con las tres mostacillas, lo que haré, es buscar la mostacilla del centro, del juego de cinco que sigue, acá, viene siendo esta, voy a pasar a lo, y así es como se ve, voy a tomar tres mostacillas, nuevamente, acá tengo nuevamente, las tres mostacillas, y voy a buscar la del centro, miren acá muy bien, tengo acá ocupada la del centro, y a lo, esto que he hecho, lo vamos a repetir una vez más, vamos a colocar en nuestra aguja, tres mostacillas, así como estas, y vamos a identificar, la mostacilla del centro, del juego de cinco, que habíamos puesto anteriormente, la identifico, y paso por ella, y luego de que halo, así es como se ve, ahora voy a seguir, completando la secuencia, como lo he venido haciendo, que es colocando, tres mostacillas, y pasando por la mostacilla, del centro del juego de cinco, o sea, por la número tres, acá ya estoy lista, con mis tres mostacillas, para colocar, la última secuencia, y es que acá, como de costumbre, voy a identificar, la del centro, de la secuencia de cinco, que había puesto anteriormente, y es precisamente, con la que yo había iniciado, colocando las tres mostacillas, halo, y así es como se ve, halamos un poquito, ya vemos que se va formando, como especie de un gorrito, este gorrito, es para colocar, nuestro riboli dentro, vamos a colocarlo, de esta forma, así como pueden ver, y vemos que encaja, perfectamente, lo que haremos, es colocarlo, por acá un momentito, y vamos a continuar, estando acá, por acá es donde sale, nuestro hilo, vamos a subir, a la mostacilla del centro, de las tres, que habíamos colocado anteriormente, entonces vamos a recorrer, dos mostacillas más, halamos, y cuando halamos, acá sí, ya vamos a ir llevando, la pieza, pues un tantito ajustada, para que no, nos quede floja, y colocaremos, tres mostacillas más, y saliendo nuestro hilo, de este lado, vamos a buscar, la mostacilla del centro, del grupo de tres, que sigue, halamos, esta es como una vuelta, un tanto repetida, se puede decir, porque es de tres mostacillas, buscando, la que queda en el centro, acá tengo, mis tres mostacillas nuevamente, y del grupo que sigue, identifico la del medio, la del centro, y por ella paso, haló, continuamos, haciéndolo, tres mostacillas, tres mostacillas, y pasamos, por la del centro, así como vamos, esto lo vamos a hacer, hasta completar, la ronda, acá ya tengo, mis últimas, tres mostacillas, para completar, la secuencia, y es que saliendo, mi aguja por acá, identifico como de costumbre, la mostacilla del centro, del juego de tres, que estaba anteriormente, trato de entrar por ella, está como un poquito, estrecho el espacio, pero si ella pasa perfectamente, acá ya la he encontrado, y acá es donde yo, haló, mi gorrito, pues está ya, un poquito más profundito, ya en esta vuelta, así voy a colocar, mi riboli, voy a abrir un poquito, de las mostacillas, que había colocado, un poquito, para que él entre, muy bien, y lo voy a colocar, por acá, lo acomodo, y ya así, estando acá, pues voy a halar, levemente, un poquito, y vemos como ya, el riboli, pues se puede decir, que ha entrado, lo que sí, que aún no está, lo suficientemente reforzado, y vamos a seguir reforzando, o cubriendo, el riboli, estando en esta posición, ahora vamos a recorrer, dos mostacillas más, del juego de tres, que sigue, que habíamos puesto anteriormente, halamos, ajustamos, y acá es donde estamos, ahora vamos a colocar, en nuestra aguja, cinco mostacillas, acá es donde yo voy a utilizar, el otro color, que es el color rojo, tengo acá, cinco mostacillas, y con estas cinco mostacillas, voy a identificar, la mostacilla, del centro, del juego de tres, no de la que sigue, sino de la que sigue después, o sea, paso una secuencia, y busco la otra, así, he dejado por debajo, esta secuencia, no la he tocado, y me fui directo, a la que seguía después, voy a colocar, cinco mostacillas, nueva vez, cinco mostacillas, así como lo pueden ver, y voy a hacer exactamente, lo mismo, voy a pasar, esta secuencia, y voy a entrar, a la que sigue, una no, y una sí, voy a entrar por acá, con mis cinco mostacillas, y así es como voy, cinco mostacillas, nueva vez, paso esta secuencia, voy a la que sigue, busco la del centro, del juego de tres, entro por ella, halo, y así es como se ven, mis últimas cinco mostacillas, paso esta, no entro por esta, sino por la secuencia que sigue, y es justo donde yo había iniciado, o sea, solamente utilicé cuatro secuencias, de cinco mostacillas, en el color rojo, para completar acá, jalamos un poquito, y ya estando acá, voy a identificar, la mostacilla del centro, de las número cinco, o sea, recorro tres mostacillas, tres mostacillas rojas, estando acá, voy a colocar en mi aguja, solamente una mostacilla, solo una mostacilla, y voy a identificar, la mostacilla del centro, del juego de cinco, que tengo acá, al ladito, halo, y así es como se ve, tomo una más, y hago exactamente lo mismo, identifico, la del centro, del juego de cinco, halo, y así es como se ve, seguimos acá, una mostacilla, identifico la del centro, únicamente por ella paso, y pues con esta culmino, son cuatro en total, busco igualmente la del centro, y pues ya aquí, ahora sí, mi cristal, está completamente encerrado, encapsulado, ya estando acá, vamos a dar una vueltita, para reforzar, estas mostacillas, así como pueden ver, recorro esta, solamente una vuelta, con una vuelta, es más que suficiente, ahora, estando ya acá, pues lo que haré, es que voy a tratar, de subir nuevamente, por las mostacillas, del color rojo, voy a ir a la del centro, del juego de tres, escaló más, y voy a la que sigue, del centro, de la escala, que le sigue, pues más arriba, lo que voy a buscar, es posicionarme, ya verán, es por acá, voy a seguir escalando, subo dos mostacillas más, y estoy posicionada, en esta mostacilla, que viene siendo, la mostacilla, del centro, en esta secuencia, acá voy a trabajar, con mi pieza, teniendo pues, su parte trasera, de frente hacia mí, y la cara del cristal, estando hacia abajo, porque así, se me hará más cómodo, trabajar hacia la derecha, en caso de, también puedo hacerlo, hacia la izquierda, y pues el resultado, es el mismo, vamos a colocar, en nuestra aguja, lo siguiente, colocaremos, una mostacilla, un cristal, de seis milímetros, y una mostacilla, entonces, estando acá, saliendo por este, mostacilla, pues vamos a buscar, la del centro, en esta misma línea, será muy fácil, de identificar, pues es la que sigue, completamente, hacia adelante, es como que vamos, a cubrir este huequito, que tenemos por acá, y cuando hablamos, así es como queda, vamos a ver, por delante, así, en esta secuencia, vamos a hacer, una pequeña variación, he colocado, en mi aguja, un bícono, una mostacilla, y un bícono, y voy a hacer, lo mismo acá, voy a pasar, de esta mostacilla, a la mostacilla, del frente, que me queda, así, hacia adelante, se hace, esta forma, así como, lo pueden ver, delante y por detrás, vamos a continuar, acá vamos a hacer, como, uno con cristal, uno con bícono, uno con cristal, uno con bícono, aquí, aquí tengo, una mostacilla, un cristal, y una mostacilla, entro por la, que le sigue adelante, completando acá, busco, busco, un bícono, una mostacilla, y un bícono, entro por la, mostacilla, que le sigue adelante, en esa misma, secuencia, acá nos toca, ya una mostacilla, un cristal, y una mostacilla, entramos por la, que sigue adelante, y pues ya saben, aquí me va a tocar, un bícono, mostacilla, bícono, acá, mostacilla, cristal, mostacilla, y acá, bícono, mostacilla, bícono, vamos a completar, esta ronda, aquí ya tengo, en mi aguja, un bícono, mostacilla, y bícono, y voy a entrar acá, como de costumbre, por la del centro, ya acá pues, veo, el primer cristal, que yo había colocado, voy a subir, por la mostacilla, y por el cristal, y vamos a hacer, lo siguiente, vamos a, bajar, a recorrer, todo esto acá, voy a subir acá, solamente por el bícono, únicamente por el bícono, como pueden ver, voy a darle la vuelta, a mi pieza, porque ya quiero verla, de frente, para ver cómo me va quedando, y todo y todo, entonces, acá tengo, mi gancho de arete, vamos a colocarlo, vamos a poner en nuestra aguja, dos mostacillas, nuestro gancho de arete, cosa que cuando, culminemos, pues nos quede de frente, completamente, cerramos con, dos mostacillas más, y ya que habíamos salido, por este bícono, pues vamos a buscar, entrar por el bícono, que sigue, así como pueden ver, halamos, y pues nuestro gancho, pues ya ha quedado acá, colocado, vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver a voltear, el arete, porque es como le digo, para la derecha, pues como que me acomoda, un poco más, y vamos a seguir, recorriendo acá, estos cristales, cristal, mostacilla cristal, sin saltarme nada, para que no se vaya, a ver el hilo, lo que haremos acá, en esta parte, es a decorar un tanto, estas mostacillas, vamos a subir por este bícono, y tomando, tres mostacillas, en nuestra aguja, así de esta manera, y volando, la que ya está puesta, entrando por el bícono, que le sigue, seguimos recorriendo, se ve así, de esta manera, así de esta manera, hace como, especie de un piquito, una puntita, entramos por el cristal, continuamos el recorrido, hacemos lo mismo acá, subimos solamente, por el bícono, no por la mostacilla, que le queda, en el centro, y en esta parte, colocaremos, nuestras tres mostacillas, así, bajamos nueve, por el bícono, únicamente, por el bícono, y pues, así queda, la pieza, seguimos acá, subiendo, subo al cristal, bajo nueva vez, me conecto, con la mostacilla, de abajo, que es la del centro, subo acá, el bícono, y hago lo que he venido, haciendo, con las anteriores, con los bíconos anteriores, que es decorarlo, con las tres mostacillas, acá ya tengo, las tres mostacillas, que voy a colocar, y voy a entrar, por el bícono, saltando, la mostacilla, a lo, y ya acá, he culminado, con estas tres puntas, ahora lo que haré, es que con mi hilo, voy a subir acá, a esta parte, donde está el gancho, y con una vuelta más, lo voy a reforzar, voy a bajar por acá, haré mi nudito, y voy a cortar el hilo, y acá está, el resultado final, de nuestro video tutorial, vamos a colocar por acá, la parejita, para que lo puedan apreciar junto, y pues, acá también le colocamos, lo que es el colgante, miren qué hermosura, acá con la gota, lo que hice fue que, de los píconos, pues le he colocado, este cristal acá, y miren qué belleza, qué cambio tan radical, ha dado, ya es un hermoso colgante, espero que ustedes, se animen, y lo reproduzcan, en muchos colores, y me pueden enviar imágenes, a través de mi Instagram, así yo puedo ver, todas las bellezas, que ustedes hacen, con mis tutoriales, recuerda suscribirte, a mi canal, regalarme mi like, y puedes compartir, este video tutorial, en todas tus redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, también la puedes compartir, por WhatsApp, con todos tus amigos, la puedes compartir, inclusive, en el mismo YouTube, creando una carpeta, le puedes colocar el nombre, como, Accessories Design, o aretes, hechos a mano, y pues, más personas, van a ver, este video tutorial, y pues, así esta hermosa familia, puede crecer más, recuerda que, te quiero mucho, 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 y pues, será hasta un próximo, video tutorial, chao, 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 Gracias por ver el video.